La iraraira, la iraraira, la iraraira, la iraraira, la irararara. Te metiste en mí, como la luz del bello sol naciente atraviesa el cristal, como la sombra que besa las olas sin herir su piel. Poquito a poco llenaste mi ser, siento confianza, no deseo cambiar. Poquito a poco llenaste mi ser, siento confianza, no deseo cambiar. En cada gota de sangre que tengo cabalga un recuerdo, cada recuerdo motivo sincero pa' quererte más. En todo sitio de mi cuerpo siento que algo de ti llevo. Tú formas parte del grande tesoro de mi intimidad. Eres mi hoy, mañana, ayer, el corazón de mi ansiedad. Secreto, paz, sinceridad, alma sublime de mi ser. Eres mi mal, también mi bien, mi vida, mi cautividad. Y el saber que mi futuro contigo es placer, que denifica mi felicidad. Que mi futuro contigo es placer, que denifica mi felicidad.